¡Gracias! 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 Que es el dolor, que lleva mi canción Te escucharé, mi voz de amor Que es el dolor, que lleva mi canción Amigos, amigos Hola Hola El hueso El hueso Junto a mis hijas lindas que tienes ojos de maduro Dame el encanto de todo ti A llenar de achacha y tú Tu mumisita linda que tienes ojos de maduro Dame el encanto de todo ti A llenar de achacha y tú Ya verás que lindo es Amarse con depósito Mi amor, mi amor, te lo daré Amarse con depósito 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 Amarse con depósito